Y eso es un éxito más del poder de la cumbia en México Grupo, gual, gual y sonido ¡Hueva! Dinastía Pedraza ¡Eso! ¡Eso! La quimbumba de la bomba que le tumba Por la quimbumba de bomba se acabó Y la bomba, la quimbumba de la bomba es A la bomba, la quimbumba la gozó ¡Ven! 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 Y la bomba que le tumba Por la quimbumba de bomba se acabó Y la bomba, la quimbumba de la bomba es A la bomba, la quimbumba la gozó ¡Ven! 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 ¡ Pim Pumbae, con tambores Pumbae Y ahora, todo el sabor con ese tambor El poder de la cumbia en México ¿Cuál? Pumbae, como dice Pumbae, Pumbae Pumbae, Pumbae Bernadito Medraza Pumbae, Pumbae 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 El pianito, Pumbae Pumbae, Pumbae Y con ustedes, el pianito sabroso Del grupo ¡Gual! 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 ¡Eso! ¡Eso! Dinastía Pedraza Pumbae 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 Pumbae